Una party, güey. Estamos tomando unos mamarinos, güey. Porque nosotros le llamamos fornete a ti, que... Va a ser mucho. ¿Por qué? ¿No quieres ser? No te quieres ser. Cómico. Mira, estamos viendo a Taruga en el TV de atrás. ¿Pero qué estás jugando, Valorant? Valorant. La porquería de juego ese, la asquerosidad esa. Sí, de verdad que sí. A mí no me gusta una copia total de Overwatch, de Counter y del Minecraft. El paso es gratis y entra en un puro loco. Y entra en la peor comunidad del mundo. Pero los de League of Legends. ¿Juntan League of Legends con Counter? Ese es el peor juego de la Tierra. No me gusta Valorant. Lo digo desde ahorita. Hice un gameplay de eso y no me gustó. O sea, me gustaron los tiros que metí, pero... ¿Lo jugaste una vez y ya? Lo jugué dos veces. El que la primera vez y cuando hice un video del juego. Lo jugaste una vez y ya. Pero ya después lo jugué dos veces. Para recibir visitas o algo así. Sí, en efecto. Solo que seguí jugando después como dos meses. Y nada más vi cómo se deterioraba la comunidad. Se volvía peor. O sea, si la de Counter se tardó mucho tiempo en hacerse tóxica. ¿Tiene qué? Está fumando mal. El clases abierto. Siempre. Fuma pipa, fuma pipa. Uy, sí. Fumando pipa. Uy. ¿Quién está fumando pipa? El argentino. ¿Quién? Saruguita. Ese mismo. Sí, se veía que era droga. La pipa de la paz. La pipa de la paz. En efecto, macho. Este chico la verdad es que... Se veía que era bastante... Se metía de aquí. A la boca. Sí me lo imaginé porque... No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por el aspecto? No. No, porque cualquiera puede verse así. Y no hacerlo. Pero se... No sé, se nota... Por la voz. Por la voz, por la manera... Por la gestión. Si fuera tantito... Así... No explico. No sé cómo describirlo, pero... Intuición propia. Esta cosa no encuentra partida. Ah, mandé el video en... En general. Si lo que quieres me apreciar. Tengo dos videos pendientes, de verdad. No he visto todavía el que me pasaste. ¿Cuál? Las bromas y eso. O sea... El de by the light caricatito. No hay chiste, broma, ¿no? Se me ha olvidado. Ahorita lo hubiese visto. Se me ha olvidado. ¡Delentolis! ¡Viva! 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 No puso sacrificio Ahora sí ¿Enfrenta de quién? ¿Enfrenta de quién? ¿No le diste, Floyd? ¡Al Demogorgon! ¿En serio? Sí Enfrentando al Demogorgon ¡Me vas a coger! Me gusta joderle los portales Vamos a joderle No sé cómo Es la primera vez que juego contra el Demogorgon Es muy difícil ganarle Alguien diga Bueno, alguien que lo sepa usar, obviamente Sí El que lo sepa usar, sí Pero generalmente no lo saben usar tanto así Para jodernos a todos Rompe los pales enseguida Así que si le tiras un pales sale Corre, 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 corre Y hay que estar pendiendo Que se vaya a trasladar de un portal a otro Ahí debe estar poniendo portales Uy, sí, ya lo vi Y huevón Y me parece que me está siguiendo Ah, y si pisas un portal Tienes inconsciencia un rato O sea, que no vas a percibir El ruido de terror Ni nada Sabes que lo vas a tener cerca Lo tenía cerca No, 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 no Me pongo el muerto ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me vio mío! ¡Que me vio mío! ¡Que me vio mío! ¡Que me vio mío! ¡Ay! No me hizo nada 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 Ah, está jodiendo el... Está jodiendo el motorcito Que estábamos por terminar Caja de herramientas moradas en el... En el suiteño Más pa' rojo Pégate un poco Ya te ayudo No importa No tengo cerca este pibe Me acaba de pasar por un lado Buscando ver las huellas No, no, no Porque no me dan esto Me devuelvo al motorcito No, 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 no Tengo una idea Tengo una mejor idea Ah, yo no quería aprender con usted Yo también Yo no fui Fue Godi Maldito Godi ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Ay, no, no! ¡Ay, quiero que me agarra a mí! Creo que está tuleando Pero no me fío No, yo tampoco me fío Nos miren o no nos sigan O sea, de lejito Ay, no Lo tengo cerca Estoy haciendo un motor ahí arriba del sótano Pero estoy subiendo y bajando porque De repente se acerque Me dice que sí, me dice que sí ¿En serio? Está trolling Sí, sí, sí Igual rompale el ojo Sí, sí Tiene que decir Tiene que decir Sí, está trolleando Te deja hacer el toque ¿Quién está trolleando? Sí, está trolleando Sí, está trolleando No, está trolleando Pero ¿Quién? Pero ¿Quién? Jaja No, capo Qué buena onda Sí, 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 sí ¡Ay, no! ¡Chale! ¿Qué pasó? Vamos a curar eso Vamos a curar eso Curame, curame, curame ¡Cúrame! ¡Ah! Quítate de aquí Quédate de aquí Quédate, vente para acá Está suave por tarde, eh Ya lo voy a poder cortar Déjame quién terminó esto... Ah, sí que estaba todo Hay inconsciencia, ¿vieron? Sí No, 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 no No, no, no Dale, para mañana el otro, claro No, para mañana el otro, claro Sí, mañana viene el otro cafecito, excelente A la misma hora, ¿eh? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos hermano ¿Qué tal la cena para que llegue un asesino? Ya, no Lo voy a cegar muchas veces ¿Creen que los voy a dejar ganar o...? Sí, naturalmente Sí, totalmente Totalmente Porque nos ha dejado joderles a nosotros ¿Y qué tal si el vato es muy bueno y... Asesino cegado Dice que sí Va a estar al final Dice que sí, asesino cegado Asesino cegado No, asesino cegado Yo digo que lo estoy haciendo por los puntos Asesino cegado Ah, no Ay, me salió aquí Me salió aquí Me salió aquí Me da risa cuando estoy ciciando un portal y aparece el animal de repente ahí Te empiezo a decir sí O sea, a lo mejor me salió mucho de él Sí Mucho de él No idea, ¿podés venir a la cabaña un momentico? Sí Sí Para que me desbloquees el cómodo No tengo nada en las manos Entonces para irme con ese mismo accesorio, viste Dale, dale, dale Dale, dale No iba a abrir pero dije no No, porque yo te pongo accesorio Ajá Ahí lo llamé porque... Caja con accesorio Sí Dale, dale Dale, dale Ahí le rompo el palé Sí Que le rompa el palé Claro Va, no va, no va, no va Los gollí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El demo quiere abazarlo si mira bien bien ya me dieron máximo de testigos asesinos aturdidos bájale los palos a ustedes para que les de punto Cody podes hablar, estas trolleando no te tenes que estresar si verdad tranquilo hermano vamos a ser fila jajaja no se van a poner en esta casa que bueno que no no ¡No, hey! ¡No! 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 ¿No qué? ¡No! 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 ¡Cuídale al portal! ¡Cuídale al portal! ¡Curemos a él! ¡Eh! ¡Ven a te curar! ¡Ven a te curar! ¡Eh! ¡Ven a te curar! ¡Eh! ¡Ven a te curar! ¡Ven a te curar! ¡No! ¡No le freguen! ¡No! 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 ¡Vale a verga, huevón! ¡Vale a ver! ¡Cúreme, cúreme! ¡Dios mío! ¡Sale a buscar arriba de nosotros! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, Bobby me encanta comprar el portal! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tripas de portal! ¡Sí! ¿Y el último motor? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Por la cabaña! ¡A la derecha! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ya me verá! ¡A dónde lo llamo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Otro palé aquí! ¡Que venga pa' acá! ¡Llamalo! 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 ¡Y te lo llevas ahí! ¡Ah! ¡No voy a parar! ¡Aquí está otro palé! Voy a poner aquí encima el portal a ver si... Se aparece aquí ¡Ven! 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 ¡Por aquí está! ¡Ah! ¡Ya sé! Lo voy a llamar con él ¡Ah! ¡Aquí está! ¡No! ¡Ah! ¡Que corrupción todo esto! Me siento sucio ¡V*****! Todo es máximo Es para darle a la virga los totes Me quedé tranquila y mirá ¡Ah! Yo le hice dos totes ¿Quién le hizo los otros tres totes? Le pegaron a nadie ¡No! ¡Tiro a la Odi! ¡Ay! ¡Qué bueno! Disculpen algo que ya no es que la arroja y no es que la arroja. ¡Como a la Odi! ¿Quién me se va a colgar? Si yo se me hace el punto de ir, ya se me hace el punto de ir. ¡Demagordo! ¡Capo! ¡No voy a ir a venir! ¡Me cayó bien! ¡Este chive! Bueno, puedo ir corriendo por la vía. ¡No! ¡Aquí viene! ¡Ay! ¡Yo te voy a bajar! ¡Te voy a bajar! ¡Déjame la misma forma! ¡Lo necesito! ¡Yo lo bajo y lo curo! ¿Quién está la trapilla? ¡A lado del tractor! ¡La parte atrás está del tractor! ¡Vamos! ¡Déjate! ¡Déjate ahí! ¡Este capo! 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 ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Deja que...deja que... ¡No! ¡Deja que me tire por ahí! ¡Deja que me tire por ahí! ¡Tirame, tirame! ¡Deja que me tire y me... ...que me pague... ...y que... ...tírame, bajas! ¡Mira, éste... ...es play! ¡Es proe! ¡Mande! ¡Vos, eh... ... cogiste la... ...la... ...la...la...la caja de esa... ...pla... ...que dijiste que estaba en esos... ...que dijiste que estaba en esos... Ok, está bien, está bien, me llevó más perro. Ya. Me ha pasado esto. Oigan, deberían dejar que los cuelgue ese pibe para que también era apuntoso. Le enseñé la trampilla, le enseñé la trampilla y un palet que estaba al lado de la trampilla. Ah, aquí hay más palets, ¿eh? En ese lado. Estoy buscando. Aquí es donde estoy yo, hay más palets donde estoy yo. Parkour time. ¿Por dónde estáis vos? Hay una puerta, he salido. Ya te vas a ir por donde estás. Está bueno el café. A veces salen unos totems por aquí, por el totem attack, todo es el coño. Ahí vienen conchados los totems. Aquí, a donde te deje, vení, tomando esto yo. Él está por la salida, pero no sé. Él está aquí, él está aquí. Bueno, él está por la salida. ¿Qué parte es yo? Pero no es esta, no. Vení, déjame hacerlo así, yo lo llevo. A poco puedes pintar el... ¿A qué no estoy llamando, ven? Ajá. Ah, no, es que no todo, todo turno mortal. Ah, vení. Aquí mismo, aquí al lado, aquí al lado. Llamálo. Ya me lo estoy llamando. Ah, pero hay un palet, mira. ¡Aquí hay un palet! ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Ah! ¡Toma! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Ah! ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Ya llevo como cinco veces. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Acá está la otra. Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Cerca de la cabaña. No, no, aquí hay un palet. No, no, aquí hay un palet. Tu huevo es este animal. Acá hay, acá hay más, acá hay más tirados. Acá hay uno, acá hay uno, yo veo por aquí. 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 Aquí, aquí. Dale. Sí, aquí hay otro, eh. Aquí hay otro, mira. Dale, voy. Ok. Estoy siendo una estupilla. Alguien tiene que verme. Voy a decir que hay un palet. ¿Qué pasa con la cabeza? ¿Qué pasa con la cabeza? Dime que se ve conmigo. Ya, voy a abrir la puerta. No voy a hacer que eso no vaya el internet. Uy, va eso. Abre todo, bueno. Voy a abrir la otra. Voy a abrir la otra también. Que llegue primero. Que llegue primero. Que llegue primero. Obviamente voy a llegar yo al último. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Qué apugo. Ah, no, que no nos tumbe, que no nos tumbe Ay, perseguido Creo que tenía que hacer más Verga, cinco bolitas Voy a recomendar al coño Verga, hice tres piedras rojas y una dorada Pero me dijeron dos puntos Oigan, ¿y la salida? No, ten que faltaba y un montón más Oigan, ¿y la salida? La salida Ahí ya la vi Bueno, capo, nos vemos Verga, aquí hubiéramos tirado serpentina Y verga, del punto hubiéramos sacado como 100 mil puntos Sí, fácil Yo tiré fue un sobrecito amarillo Ah, no, el coño no está ahí Cinco bolitas, ¿te las has pasado bien? Qué grande Me faltó aturdirlo una sola vez Le ha salido cinco veces Sí Sí, aburre el palo, apague el palo Buenos puntos, buenos puntos Tengo que poner este juego en inglés un día para ver las palabras y esas cosas Quedé de cuarto, o sea, fui yo la que hice menos puntos Casi me iba a montar por siete puntos Habla español, ¿está bien? No sé No creo No creo porque escribe muy bien el inglés Otorga 100% de puntos de sangre extra en la categoría de supervivencia Personal acumulable Lo voy a poner Mira, se me dio dos puntos de rank, qué bueno Creo que a mí también También a mí me bajó un Oye, es el risa, ¿cómo hacía con la cabeza? El que se ve más cómico es el poder ir Y cuando hace así con la mano se ve como señal Ah, dale, pues el placer postor Traje cajita verde Tengo llama oca, desguase, finca, macmillan Tengo una oca, desguase, finca, macmillan No pongo ningún mapa ¿Qué tenen? Desguase, llama oca, finca, macmillan El risa principal, cabaña, trampilla Dale hermano Venga, se le llama oca, a ver si la pegamos hermano para el coño Ojalá toque un buen amigo de nuevo No, puede ser Porque como hay un farming de puntos Normalmente suele suceder que Tal, pero hace tiempo que no veíamos un troll Mucho tiempo Sí, hace tiempo Han pasado 10 años En counter siempre hay trolls Ojalá fuese tan 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 recurrente en Day by Daylight Serio, adiós Le estoy echando gota en los ojos ¿Por qué? No es droga, ¿no? La droga Estamos en la droga Tengo la vista recién Por la droga Marca como he ido ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es George Ahí está Uma Thurman En la revista de Floyd De la película de tiempos violentos O sea, Uma Thurman Me llegó Hoy Quiero ver si pongo Otro póster ahí Y otro allá Y poner un mueble Y poner un mueble Acá atrás Para Para el cosito así Porque el mueble En el que tengo la PC No lo puedo mover de aquí No tengo donde poner la PC Así arriba No me No me da espina Tenerlo así Soy Soy muy sociable Sí, a ver Verte, Alejandro me dice Que nada más que durmió Tres horas Anoche Que ha pasado Todo el día Este Creo que es trabajando Y Y tragando Que jode Ah, activo Y tragando Que jode Y en el baño Va Y en el baño Y por alguna razón No quiere dormir Que tienes ganas de jugar Verte ¿Qué le recomiendan ustedes? Que se No, que juegue No, que juegue Que se dé un golpetazo Y que se duerma Yo diría Que le diga a su novia A su esposa Que le pegue Y ya Que se duerma Que juegue Que juegue Yo digo Que juegue Minecraft Para que le dé sueño De verdad ¿Y Godi qué dice? Que se desvele ¿Qué dice Godi? ¿Qué dice? Y Godi, 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 Godi Godi, 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 Godi Godi Opina, Godi, opina Opina, Godi Dale, Godi ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Que se desvele ¿Han jugado Minecraft En ese servidor De Discord? Y no ¿Por qué? Porque opinamos Que Minecraft No es un juego Es una aberración Eso es de verdad Es el desecho Lo que quedó De los demás juegos ¿Qué opina? Rosy ¿De qué? ¿Sabe Minecraft? No me gusta Lo probé una vez Y... Muy... La dinia No sé No me gusta No me atrae ¿Qué opina, Godi? Yo sé que hay mucho niño rata allí Mucho rat kit Me acaba de llamar a mi niño rata Es que sigo Minecraft Pero lo juego con unos amigos Muy viejos De hace años Que juegan Minecraft En Xbox ¿Qué opina, Godi? ¿360 o One? Terraria ¿No te gusta Terraria? Yo... Sí Le jugué en la 360 Se presenta hace como... Hace como dos años Ya, Exploit le mete a todo Por lo que veo O sea... A lo que sea Te gusta todo tipo de juegos Y seguramente te gusta Todo tipo de películas ¿Estás a jugar DVD de Torugabe? No No me gustan las películas de terror No... No puede ser O sea, estás jugando DVD de la Y no te gusta Es que... No es que no me gustan las películas de terror No me gusta verlas solo ¿Estás a jugar DVD de Torugabe? Bueno, yo... Ya pidió más cobre Ve que el gasto de dinero Ya lo reseteó A la vaina Pidió más cobre Ojito, que le donan Mataste dinero Ajá Pato, pato, pato Jugué hasta la... Xbox One Está así... Como... Un cacho Pero es porque era de mis hermanos Y ahorita ya no juegan Tus hermanos menores Son menores que tú Sí En efecto O sea, tú eres el mayor Ya me lo imaginaba No sé por qué Entonces Jugaron Al Minecraft Jugaban al Terraria De hecho unos tienen Creo en su cuenta Pero no me la sé yo Le voy a preguntar a mi mamá Mi mamá debe tenerlo en su laptop ¿Tu mamá también juega? No No, debe tener la cuenta en su laptop Pero bueno, puede jugar también Casi no es de... De juegos o cosas así Ahora sí me veo Mira Hola HD Ya no se ve Ajá Está una pantalla blanca Ya Godi, 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 godi What the fuck Estamos comprometidos con tu privacidad Whatsapp no puede leer ni escuchar ningun... Uy Esto es más falso Más falso Ey, perdóname celular Shirar, Shirar, Shirar O sea, Shirar Grillo lar Como decían Sí Whatsapp no puede ver las ubicaciones que compartes Whatsapp no comparte tus contactos con Facebook Whatsapp no puede leer ni escuchar tus conversaciones personales Ya que están cifradas extrema, extrema Uy Y que fuera tele No puede así Usan telegram Yes Ambos dos Yo no lo usaba, es un cacho Pero casi no La gente, casi no lo usaba Está un taco Caco, caco Sí Caco Uy, ya se vio la partida Enfrentarse al doctor Vamos a enfrentarse al doctor Ya fue, ya fue la partida Ya fue Ya perdimos Bueno, jodimos La verdad es que esta partida ya fue He hecho, he hablado con Bolito Del, del Fornite Antes Counter Ahora Fornite Después Minecraft Y después Fornite Minecraft Fornite ¿Has jugado Fornite, Rosy? No No, no Godi Godi ha jugado Fornite En la resolución más larga de la tierra Ay, salió la tumbita Godi juega a Fornite Y lo juega con él Y lo humillé Es que Ah, miren Este, salió abajo del edificio El sótano Así que en la caballa no hay sótano Ojalá trollees Si trollea lo voy a amar para siempre Me voy a casar con él Y voy a traer 70 hijos Merga, tremenda cagada Bull, me voy Va a pegar una cagada de Woody Y este capo No, no Este capo no está troleando Este capo bueno Este capo bueno ¿Sabes lo que hace? Ya veo No Ese capo está jugando de verdad Maldito Pero no te agarra No te va a pagar Por inteligencia Por inteligencia Ahora Inteligencia artificial No está viendo Ah, no, no Tienes otra familia Sí Yo también Yo tengo familia Ya tengo un verde Es muy útil Porque ¿Te ve? Yo también Pero hoy en día Ya lo veo Voy a tratar de bajar los jogos Vamos los dos ¿Vos tenés que hemos metado? No, yo voy Sí Vamos, vamos Vamos a ver Uno, dos Yo recibo, dale Dale, dale Yo recibo Creo que lo tengo atrás Ah, sí Ah, bien I lean No mejor Es Corre 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 ¿Por qué te quedaste de las palabras entre el El asesino teneos tiempo puestado Cesaro La idea es que aproveches y que te va a ser el asesino porque no te va a poder tumbar y alejarte de él. Y todos nos vamos felices y contentos. Lo colgo otra vez. Lo bajo, yo lo bajo, yo lo bajo. Viene para acá. Viene para acá el bicho. Yo lo veo. No te pongas en la escalera, es que no te puedo curar en la escalera. No creo que ahí viene ese bicho. Va. Ay, la lo curaste. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre a ti. Oh no, hermano. Me sigue a mí, tengo la locura full. Que gala. Se regresan los motores. Se regresan los motores. No, se regresan los motores porque los toca. No tiene ruina. Él está golpeando los motores. Ruina no hay. Está siguiendo aquí arriba del bar. Alguien explotó el motores dos veces. Tengo una pieza de ahí que no entiendo qué pa' qué. Está escribiéndome. Uy, él me dio. Haga motores, haga motores. Quiero ser el telempeato, haga motores. En proceso. Estoy haciendo la que me hizo el rey brujo. O no sé quién fue, que me dupeó bastante aquí. No sé quién fue, que me hizo el rey brujo. Alta canción de Lady Gaga. ¿Cómo se llama la canción? Alejandro. ¿Se llama? Ahorita la ponemos. Ajá, no hicieron los motores, me sirvié aquí un rato. Es buenísimo. Ya, ya terminé motores. Te lo tengo que explicar porque no te alcanzo. No, hijo de puta, que eso se tiene. Me caga este personaje, es lo peor del mundo. Ya fue, ya fue, ya me morí. Ya lo veo. Ya va, oílo. Alejandro. No se le fue a entrar. Chiba, estoy loco. Me venga, vamos a ver esa mierda. Me la dije. ¿Dónde está? A ver, 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 a ver. ¿Dónde está? Por aquí, pero ya fue para la casa principal. Para la vía principal Vamos, vamos Godi, te apoyo Me salvaste tres veces No, Godi, ¿qué pasa? ¿Por qué te reyuntan? Tiene pruebas difíciles, una pincha habilidad hace que yo falle varias veces ¿Cómo? Se te está lagueando mucho el audio Oiga, me tiene encandilado el sol Quédate pegá, quédate pegá, aquí viene, quédate pegá Verga, no jodas, 99% coño ¿Qué coño está en la niña? No, la avergué es que yo tenía la locura full Sí, yo sé Ahora la tengo yo Está atrás tuyo, encima No sé Sí Sí Voy a terminar el motor Tengo que quitarme la locura porque estoy muy loco No me deja terminar el motor tampoco No me deja terminar el motor tampoco Tengo que quédate mañana Y cuando juega con nosotros Juega una horita y se va Me lo pillaste Verga, hace tiempo casi, no entiendes por qué No sé El motor que estábamos haciendo otra vez Me dejó casi Ya pensé hacer un mensaje a ver Ay como yo la locura Ay verga, aquí está para bailar la banda en el baño 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 en el baño